Los rumores de una relación entre el galán joven del momento, Diego Boneta, y Sofía Castro, no hacían más que crecer luego de que se les viera juntos en un concierto de Luis Miguel en el Auditorio Nacional. Pero Diego Boneta puso un alto a las especulaciones, y lo que llama la atención ahora son las fechas en que lo hizo, pues la familia de Sofía Castro, la familia presidencial, ya se va del poder. En el canal de YouTube se alejó. Como incluso se menciona que el atractivo de Castro era el poder y la influencia que la robaban, y que Diego cortó con la posibilidad de andar con ella sin temor a represalia alguna. Video. Las apasionadas caricias y besos que se dio con Camila Soti, pero al parecer la relación no llegó a más, luego hubo rumores de que salía con una actriz argentina y sobre Sofía Castro, que ahora también se termina. Gracias por ver el video.